Estamos aquí reunidos representantes de Villa Mancoral, de Campo Móvil, de Silvia Sofía para denunciar la molestia que tenemos los vecinos por que Cádiz Garina nos ha retenido nuestro cilindro de 18, 27 y 43 kilos pasándonos una notificación donde no se nos devolverá. De manera tal que denunciamos a Cádiz Garina, denunciamos que no estamos de acuerdo y que exigimos que esos cilindros lleguen inmediatamente al retrourbanismo porque la necesidad que hay es muy grande. Han cancelado hace más de un mes y estas son alturas y todavía no han llegado y nos notificaron a través de una nota de los enlaces políticos que no van a ser devueltos los cilindros de 18, 27 y de 43 kilos. Ya basta de tanta corrupción.